Música Continuamos con la doctora Adriana Pérez Psicóloga Una vez más Porque no me canso De agradecerle a todas Que estén con nosotros Aquí Le haya aceptado esta invitación De venir a compartir Muchas cosas Que podemos llegar a desarrollar En este programa Para la gente de la movida urbana Y les recordamos Que seguimos aquí En Cuba del Norte Y empieza a recorrer Al barrio Los Suyos En el barrio de Autora El barrio de Atahualpa El barrio no ha cambiado mucho Porque yo estuve muchos años En el exterior He ido Y conozco las calles Tan cual cuando Eran adolescente Este es un barrio Que creo que Una de las cosas mágicas Que tiene Es que realmente No ha cambiado más Se ha conservado Tan cual Como en la ciudad de Vieja Bueno Ahí Hay algunas trabajas No ha sido más legales En la ciudad de Vieja Acá Sí, sí Y es lindo Es lindo Cuando Ah, se ha viajado Mucha La ciudad de Vieja Me imagino Es viajado Algo He viajado Sí Y si vas a comparar Algún lugar Con la de Leora Si la vieja O sea Para la colonia ¿En qué lado Podrías Igualar Bueno Yo creo que Tenemos A mí me parece Eso es mío personal Porque No sé nada Ni arquitectura Tenemos mucha influencia Española Francesa Pero Nuestras ramblas Se parecen mucho Al menos yo sentí eso Cuando estuve En los Países Vascos En San Sebastián Ah, sí Que es hermoso Que es hermoso Pero nosotros Tenemos unas ramblas Espectaculares Sí Solleado Montevideo es hermoso Nuestro país es hermoso Y a veces Nos damos cuenta Cuando vemos otros lugares Que de pronto Tienen mucha trascendencia O fama Que dicen Ah, acá es San Sebastián Porque Y es una belleza Por supuesto Pero ojalá Vieran tan bien Pero la marca No será tan bien Porque era Fuera de ellas Desde cualquier playa Y viven por vida Era muy linda Sí Pero tenemos Muchas lugares También en el interior En el campo Tenemos lugares privilegiados Sí La verdad es Sí Todavía nada ¿De tu opinión alguna vez Te has practicado? Sí Yo incluso soy profesora de yoga Y me gusta hacer ejercicio Y lo recomiendo Ah, quemando todo Qué bien Qué bien Haciendo una introducción Sobre el deporte Para decir Y entrar en una situación O sea La rata Que bueno Vamos a ir de tiempo Ni siquiera tomamos Un trago de café No, soy una promotora Creo que No, no Estoy segura El cuerpo humano Está diseñado Para el movimiento Como te decía antes Que trabajamos En adultos mayores Y más allá De las problemáticas Típicas De los adultos mayores Nosotros tenemos 800.000 adultos mayores En Uruguay O sea que Se habrá que Prestar atención A esta gran Tarea ¿No? Una de las recomendaciones Es que hay que hacer La que la persona Puede La que le guste Pero alguna actividad física Tiene que hacer ¿Con qué inclusive Una persona que está cortada Y no puede levantarse Y tenga movimiento En algunos miembros Inferiores o superiores Claro Como sea Movimiento ¿Es disto o total? ¿No? ¿Verdad? Sí, hay ejercicios Para Sí, sí, sí Aún para personas Cuando está también En la rehabilitación O después de una operación Y todo Tiene que hacer ejercicio De límite Y eso Pero Las problemáticas Más grandes Del adulto mayor En nuestro país Es la soledad La depresión Esas son Valmente Los pilares Que tengo A que viene Por lo que la gente Consume Por lo general Esa depresión Esa soledad Esa Vamos a No sé si llamarlo De esta manera Esa potencia Que siempre El adulto mayor Es porque Yo podía levantar Esa ciencia Y ahora no lo puedo hacer Yo podía Valer El mundo Es por ese motivo O porque la gente Lo va dejando de lado No Más bien porque La gente Lo va dejando de lado Lo otro es Algunas veces Es por falta de aceptación Que pasó el tiempo Y dije hay cosas Pero es eso Si no puedo Poder caminos Si no puedo Caminar Pues medio Uso bastones Este No